¡Muy buenas a todos! Somos Isperos y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Fortnite. En esta ocasión vamos a hablar de las nuevas skins filtradas que tendremos a finales de esta temporada X. Hace un día se ha filtrado varios cosméticos en Fortnite que están relacionados con las antiguas skins que salieron más o menos hace un año, pero como si hicieran un remix de ellas. Cabe destacar que algunas son nuevas, pero la mayoría tienen otro estilo y todas estas skins van a ser nuevas skins. Dicho esto, que empiece este vídeo. Para empezar, se ha filtrado una nueva versión de la skin de Brides Gunner. Aquí podemos ver que se trata de la misma skin antigua, pero con cosas cambiadas y bastante modernas y la cual también vendrá con su doble pico. Vamos a hablar de la siguiente skin que se ha filtrado y es la skin que va a reemplazar a Iconic a finales de este mes. Esta skin ya había sido filtrada hace unas semanas y ahora se llama Glow. Al igual que Iconic, vendrá con su propio emote. Lo siguiente que se ha filtrado ha sido el mochilero del científico. Podemos ver que tiene otra versión que es de color blanco con una capa naranja y no se sabe si el mochilero va a ser lo único que tenga para evitar estilo. Vamos a hablar de un par de skins que a simple vista te puede parecer adorable, pero a la vez muy macabra y los próximos días en la tienda vamos a tener una nueva versión de la skin de Cadel, que es la skin de la osita amorosa. Se supone que va a tener cuatro estilos, pero aquí no se ve muy bien. Y es una skin que está inspirada en el estilo que tuvieron antes las skins de Durr y su rival Tomato Head. De hecho, esta skin va a tener un doble pico en el cual podemos ver a estas dos skins. A diferencia de su original que era un lazo negro, ahora vamos a tener un mochilero más macabra y más mecánico en forma de corazón con balas. Y la versión masculina y la cuarta de estos estilos, que son mecánicos y están basados en antiguas skins, se trata de la skin de Llama Hero. A diferencia de Cable tiene tres estilos, es una llama mecánica que también puedes ponerle el estilo de iluminación, y está acompañado con su pico que nos hace recordar el pico famoso que tiene el conjunto de Bright Bomber, pero a diferencia de ese antiguo pico, este es mucho más macabra y mecánico. Su posible mochilero sería como una especie de escudo o free big, pero con un estilo muy metálico. Se supone que todas estas skin tan macabras están relacionadas con el evento de Halloween y van a celebrar en cierto modo, la despedida del Season 10. También se han filtrado dos nuevas loading screens, que una de ellas deja mucho que hablar, porque aparecen algunos personajes de Fortnite despidiéndose del bus. Yo creo que esto quiere decir que va a haber un nuevo cambio, muy grande en el mapa de Fortnite, incluso se ha llegado a decir que va a ser un mapa totalmente nuevo, y que aquel va a ser una isla perdida, y nos vamos a ir a otro nuevo terreno. Y la segunda loading screen, se trata de estos personajes mecánicos, pero en versión más oscuras. Luego tendremos otra nueva skin inspirada en la chica motera, pero tiene el casco dibujado y diferente. También se ha revelado un nuevo pack exclusivo para Xbox One, que es el pack que se había filtrado de la skin Rouge Spider Knights, y teníamos dos versiones, una que era en blanco y otra que es en gris. Como podemos ver en pantalla, también vamos a recibir un set o conjunto de la skin de Cabriche, pero esta vez tendrá una versión lila y azul, y además habrá una versión masculina. No se sabe si va a estar en la tienda de objetos o en la tienda de pavos, pero cuando se adquiera, vamos a tener desafíos para ir completándolos y conseguir un nuevo estilo. Los mochileros de esta nueva skin de Cabriche son los que estáis viendo en pantalla. Otra nueva skin va a ser una alternativa a la skin de taxista, pero en una versión más azul. La skin de Sushi Ninja también va a ser una nueva skin, está inspirada posiblemente en Sushi Master, y de momento no se ha mostrado lo que es el mochilero ni el pico. Otra skin femenina que tendremos en la tienda próximamente es la skin Street Fashion Red. También tendremos un mochilero que es una mochila con unos cascos, y su pico es este. Vamos a pasar a una skin que tiene cuatro variantes, es decir, podríamos comprar el modelo que queramos, y son las skins llamadas Yellow Camo. Posiblemente cuesten 800 pavos en la tienda. A finales de cada temporada hay una serie de desafíos que podremos conseguir otros estilos de algunas skins de la temporada. Pues en este caso también va a ser así de la temporada X, y con estos desafíos de part-time vamos a poder desbloquear estilos nuevos para las skins. Viajero Eterno, Yonder y Sparkle Supreme. Por ahora el mochilero de Viajero Eterno solo podrá ser cambiado. Y para finalizar este vídeo, lo último que se ha filtrado ha sido un pack de música, la cual se llama Retro. Y por aquí acabo este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que nos ayudaría un montón, y os estaríamos eternamente agradecidas. Si os gustan nuestros vídeos y si queréis apoyarnos, os invitamos a que pongáis el código de creador SISPROZ en la tienda de Fortnite. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad y suscribiros por mis vídeos en este canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!